Bueno, ¿se me escucha? Bueno, pues yo soy María del Masarguero, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Cádiz. Hemos empezado la tesis ahora este año y vengo a presentar el análisis preliminar que hemos hecho sobre cómo se concentran espacialmente las colisiones, no son colisiones, la mortalidad de quirósteros en los parques eólicos de la provincia de Cádiz. El impacto que tienen los parques eólicos en las poblaciones de quirósteros es conocido, de hecho ya Sesemo comenta que entre otras variables los accidentes que ocurren en carreteras y en parques eólicos son una amenaza importante para estos animales. ¿Y por qué en la provincia de Cádiz? Bueno, si me permitéis una pequeña introducción os comento. En Andalucía tenemos mucho desarrollo eólico, cada uno de los aerogeneradores que veis en el mapa representa un parque eólico, son un total de 147 y una potencia instalada de 3.324,3 megavatios. De ellos, el 39,5% están instalados en la provincia de Cádiz. Son cada una de las chinchititas que veis ahí un total de 60 parques eólicos. Este gran desarrollo eólico en la provincia tenemos que compaginarlo con que estamos en una zona de gran desarrollo de zonas protegidas, zonas naturales que sirven para el desarrollo de poblaciones de quirósteros. Entre estas zonas naturales podemos encontrar bosques de alcornocales, encinas y otras especies de árboles que sirven para que dan refugio a poblaciones de quirósteros forestales. Entre otros, pues, él ya ha comentado, nóctulos gigantes. También tenemos importantes masas de agua, lagunas, tenemos embalse, incluso la marisma, que también se ha comentado, que sirven como zona de caza para estos animales. Y también tenemos refugios para mocibados cavernícolas, tanto cuevas importantes como también estructuras antrópicas que sirven para el desarrollo de estos animales, como pueden ser túneles o también los búnkers de la guerra. De hecho, tenemos dentro de la provincia seis zonas declaradas de especial conservación por la presencia de murciélagos cavernícolas. Como he comentado, estamos en una parte preliminar de la tesis, intentando ahora mismo determinar qué camino vamos a seguir. Y para ello, hemos centrado nuestros estudios utilizando la base de datos de la Junta de Andalucía. Es el registro oficial donde se registran las colisiones tanto de murciélagos como de aves que ocurren dentro de los parques de la provincia. En esta base hay registros, si no me equivoco, desde el año 95 o así, de pájaros. El primero que se da de murciélagos en el año 2005, el primero que se registra, pero nosotros consideramos la base de datos a partir del año 2009, que es cuando se estandariza el protocolo de recogida de datos con un informe, un protocolo que saca la Junta de Andalucía. Desde enero de 2009, cuando empezamos a contar, hasta diciembre de 2017, que es hasta donde consideramos los datos, hemos obtenido un total de 2.455 registros. Teniendo en cuenta que la tasa de detectabilidad que desarrollaron en 2011 Sonia Sánchez y Carlos Ibáñez de apenas el 17%, eso implica que en los nueve años de estudio se han visto afectados más de 14.000 individuos. De ellos, casi el 70% pertenecen al género pipistrelu, y ya en un segundo puesto bastante diferenciado encontramos al género de este SICU. También encontramos cierta afección, que puede ser muy importante, en el género Nístalus, porque ahí es donde tenemos especies protegidas, como el nóctulo gigante o el Nístalus nóctula. En cuanto a cómo se reparten estas colisiones en el espacio, hemos visto que no parece que sea casual, ya que casi la mitad de los aerogeneradores, la mayoría, tienen cero colisiones, no tienen ningún registro. Cuando digo colisiones, me refiero a mortalidad. No todas se producen por colisión, también tenemos por barotrauma. Más de la mitad de los aerogeneradores, pues parece que no tienen ningún registro. Más de 100 aerogeneradores parece que se quedan en un solo registro, y ya conforme seguimos avanzando en la mortalidad acumulada, vemos que cada vez disminuye. Entonces, del total de la provincia, hemos dicho 60 parques, 914 aerogeneradores, solamente 449 están causando mortalidad. Y dentro de ellos, solamente 67 aerogeneradores están causando más de 10 registros en el periodo de estudio. Que, como digo, puede parecer poca cosa, pero con la baja tasa de detectabilidad que tenemos, las cifras pueden traducirse en números mucho más importantes. Lo que sí me gustaría destacar es que en estos 67 aerogeneradores se concentra el 50% de la mortalidad total que registramos. Y ya en este mapa nos podemos hacer una idea de que hay zonas que parecen que son especiales puntos negros, como puede ser aquí. Tenemos los parques de Loma de Lázaro y Vientos de Alcalá. Hay una... Se concentra en alta mortalidad. Y aquí, en las zonas de Bolaño y La Castellana, que están en Puerto Real y en Jerez, también parece que hay una muy alta mortalidad. Entonces, nosotros nos preguntamos que esto, pues, ¿por qué puede ser así? ¿Qué factores pueden influir en esta aparente concentración? Y vemos tres grupos de causas que podríamos un poco analizar. Por un lado serían las características de los aerogeneradores. Son esas que veis ahí. No voy a entrar mucho porque ahora las voy a analizar con más detalles. Por otro lado, las características del hábitat. Influye el hecho de que los aerogeneradores los pongamos en un sitio o en otro para que maten más o maten menos. Y, por último, la aeroecología de los murciélagos. Si la propia naturaleza de estos animales, dependiendo de la especie, porque tienen variabilidad, por ejemplo, en extensión a largo, superficie a largo, tipo de vuelo, influye también en que sean especies más o menos afectadas. Yo, ahora mismo, me encuentro analizando los dos primeros grupos. En el tercero todavía no he entrado. Como he comentado, estamos todavía en análisis preliminar y en una fase muy inicial. Así que voy a comentar sobre ello. En cuanto a las características de los aerogeneradores, según los datos que tenemos, tenemos 24 modelos diferentes de aerogeneradores dentro de la provincia. Cada uno con sus particularidades y sus características. De media, ese es el típico aerogenerador gaditano, podríamos decir, ese que veis ahí, con un diámetro de aproximadamente 70 metros, un área de barrido de 4.142 metros cuadrados, una potencia de casi 1.500 kilovatios y una altura media de góndola de 70 metros. Pero son muy variables. Aquí os pongo las máximas y las mínimas medidas que hemos tomado y podéis ver, por ejemplo, que en diámetro de rotor tenemos aerogeneradores de 30 metros y aerogeneradores de 116 metros. O en altura de góndola, aerogeneradores de 27 metros y aerogeneradores que tienen 110 metros. Es decir, tenemos aerogeneradores que son cuatro veces más grandes que otros aerogeneradores. Eso es lo que nos lleva a plantearnos que estas características tengan una influencia en la mortalidad. Son características que en general están relacionadas. Aerogeneradores más potentes, son aerogeneradores más grandes, con mayor diámetro de rotor, mayor altura de góndola. Entonces, para no entrar demasiado y no repetir los resultados, he puesto como ejemplo este caso, que sería el análisis de la altura de góndola, donde hemos separado los aerogeneradores en tres grupos. El primero serían los que no tienen mortalidad. Los segundos serían los que tienen una mortalidad baja entre una y nueve colisiones durante el periodo de estudio. Y en el último grupo se encuentran aquellos que tienen más de diez colisiones durante el periodo de estudio. Hemos aplicado un test de Cruz Calwally y nos sale que las diferencias son significativas entre los tres grupos. Es decir, los que más matan tienen mayor altura de góndola que los que matan poco y estos a su vez tienen mayor altura de góndola que los que no matan. Como digo, este patrón se repite en todas las características. Voy a entrar en las características del hábitat. Para mí es la parte más importante porque es un poco lo que podemos, entre comillas, controlar de cara a futuras instalaciones y son estas que hemos considerado las distancias a masas de agua, las distancias a masas forestales, a espacios naturales protegidos, variables topográficas que son la cota y la pendiente y la vegetación que tenemos en la base. Lo primero que encontramos con el análisis preliminar es que tenemos cierta correlación entre las masas forestales y la red Natura 2000. ¿Por qué? Porque en el caso de la provincia de Cádiz las grandes masas forestales están incluidas dentro de la red Natura 2000. Aún así, como el coeficiente de relación no llega a ser 0,6, que es el estándar que se utiliza, nosotros en estos análisis preliminares hemos decidido incluir las dos variables para tantear un poco a vez que salía. Este es el modelo GLM, un modelo general linealizado mixto que hemos usado y en los mapas podéis ver las variables mapeadas que hemos utilizado, que son, como digo, la cota. Las distancias tanto al agua como a las masas forestales como a la red Natura 2000 las hemos considerado en logaritmo porque era una distancia muy variable desde 0 a miles, entonces lo hemos usado en logaritmo. Y esto es lo que nos da el modelo en un primer momento. Cuando miramos a esos aerogeneradores que tienen una alta mortalidad, que como he comentado son los que tienen más de 10 registros, vemos que en un primer paso la variable que entra con más fuerza es el logaritmo a la distancia a las masas de agua seguida de la pendiente. Esto explica el 29,5% del modelo gastando solo dos grados de libertad. También nos hemos dado cuenta que si quitamos la pendiente simplemente las masas de agua ya explican el 26% de la desvianza del modelo. Así que nos planteamos aumentar ese límite que pusimos en 10 y realizamos el mismo análisis considerando esos aerogeneradores que tienen más de 20. Y aquí obtenemos que efectivamente la distancia a las masas de agua de forma negativa es la variable que más explica el modelo con un 25,5% y solamente un grado de libertad. Es decir, que el factor potente en este análisis previo que hemos hecho parece que es la distancia a las masas de agua. Los aerogeneradores que están más cerca de las masas de agua son los que provocan más mortalidad dentro del conjunto que hemos trabajado. Así que las conclusiones que hemos sacado y que en principio son las que van a guiar mi tesis doctoral y es donde vamos a empezar a trabajar es que existe una agregación espacial de las colisiones en los parques eólicos. O sea, esa agregación existe y lo que vamos a intentar es explicarla. Considerando las características de los aerogeneradores pues hemos visto que influyen, que esas características provocan más mortalidad cuanto mayor es el aerogenerador pero es un poco un tema que es difícil de controlar de cara a la gestión en posibles nuevos parques eólicos porque la tecnología per se va a tender a aumentar la potencia de los aerogeneradores y es algo también que habría que poner en equilibrio y plantearnos si es mejor aerogeneradores más grandes pero en menos cantidad o menos potentes pero más unidades de aerogeneradores. Esto es un tema que habría que entrar un poco más. En cuanto al hábitat podemos decir que los aerogeneradores que tienen un mayor impacto son aquellos que están cerca de masa de agua y en zonas llanas que posiblemente tengan relación en el sentido de que las zonas llanas son las zonas que más probablemente son inundables. Sabemos que esta distancia es la variable más explicativa es lo que deberíamos de considerar y a mí me gustaría hacer hincapié en un poco justificar el estudio en la importancia que yo creo que tiene porque la energía eólica es una energía renovable es una energía que debemos apoyar que debemos desarrollar que ahora mismo se está reactivando otra vez ahora que parece que la crisis está terminando y se está reactivando otra vez. Yo creo que lo único en lo que podemos influir es en dónde ponemos esos aerogeneradores porque la población de murciélagos que hay en la zona no la podemos alterar la que hay en la que hay las especies que hay son las que hay con sus características los aerogeneradores como digo la tendencia general va a ser a máquinas más potentes más grandes entonces creo que lo único en lo que podemos intervenir un poco es en dónde los ponemos por eso yo creo que es muy importante tener en consideración estas características y cómo influyen para determinar dónde ponemos esos aerogeneradores futuros y minimizar en lo posible el impacto que generen. hasta aquí mi presentación espero que haya quedado más o menos claro me gustaría si hay alguien trabajando este tema o lo ha trabajado en otro sitio pues como digo estamos abiertos ahora mismo la línea de investigación cualquier apoyo sugerencia que tengáis pues muy bien recibida y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos